Con lágrimas en los ojos, la defensora del pueblo de Risaralda mostró preocupación por la cifra de feminicidios que día a día va en aumento, no solo en el departamento, sino a nivel nacional, además porque en esa parte del país los ciudadanos han callado ante los hechos. Quiero decir respetuosamente a las autoridades, a medicina legal, a quienes tienen que contarle la verdad a la opinión pública, que no invisibilicemos las cosas, las cosas hay que llamarlas y ponerles el nombre que es. Son feminicidios, mientras que hace un mes y medio encontramos nosotros un feminicidio en Villa Santana de una señora y de su hijita. En Buenaventura se movilizaron, en Buenaventura rodearon y protestaron. Aquí en Pereira y en Risaralda prima el silencio. Esto es un llamado para el ICBF, gobernadores, alcaldes, para que no hagan caso omiso de las denuncias que realizan las mujeres. Vuelvo e insisto, toda denuncia de violencia intrafamiliar, de violencia de género, se desencadena en un feminicidio. Mañana viernes 12 de julio, de 5 a 7 de la noche, las autoridades defensoras de los derechos humanos tienen programada una velatón en conmemoración a las víctimas de los feminicidios. Cada que ustedes vean una mujer muerta o una mujer maltratada, una mujer violada, puede ser su hija, puede ser su mamá, puede ser su abuela, todos venimos de un vientre. Eso es sagrado, de tal manera que mañana de 5 de la tarde a 7 de la noche les estamos invitando a un velatón. Les vamos a decir a los machos, a los hombres de Risaralda, ni una más, no queremos ver más mujeres asesinadas, no queremos ver más actos violentos contra las mujeres.